La 47ª edición de la Semana de la Cultura en Niquero inició con el homenaje a Miriam Escaluna Domenech y César Gaspar Heredia Castellano, dos miembros consagrados a ese sector y a quien se dedica el espacio que como cada año enaltece lo más autóctono de los niquereños. Ambas figuras con su profesión y talento desde la intelectualidad y la creación artística han marcado por años el quehacer de las instituciones culturales de este costero municipio. Muy contenta, muy agradecida porque nos hayan dedicado la Jornada de la Cultura, mi compañero César Heredia y a mí. Han sido muchos años de trabajo, de sacrificio y bueno es el reconocimiento, le agradezco a mis compañeros y a todas las personas que han tenido que ver con la actividad. Seguido del espacio cultural, se desarrolló la gala por el inicio de la jornada en la que participó una representación del talento local y aficionado. Son dos personas muy buenas, buenas, buenas en su trabajo. Les deseo toda la felicidad del mundo y esto tenía que haber sido antes. Fundadores y creadores de múltiples espacios y trabajos comunitarios del programa de promotores culturales y brigadas artísticas, César Heredia y Miriam Escalona, continúan aportando a la vida cultural del municipio. Por tal motivo, la edición 47 de la Semana de la Cultura en Miquero será el momento propicio para homenajear esas dos personalidades que continúan cultivando el arte en generaciones. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.